Le confieso que no me cuesta tanto imaginarme la escena. Lo siento, Maica, pero no puedo ayudarte. Si ni siquiera puedo hacer frente a todas mis deudas. Venga, Juan, por favor, no me mientas. Si siempre has sido un hombre de recursos, algo tendrás. Me lo debes. Me lo debes por todos los años que hemos estado casados. Si pudiera, te lo daría, te lo juro, pero no lo tengo. Pero tú te has visto. Que no tienes dónde ir, que te ha cogido en mi casa, te estoy cuidando. Ni por esas me vas a ayudar. ¿Así que lo has hecho por eso? No por humanidad, ni por compasión, sino solo por mi dinero. La verdad es que no me esperaba eso de ti. Pero ¿y qué te esperabas después de tantos años de humillaciones? Juan, dímelo. Algo parecido a la misericordia. Pero ya veo que estaba equivocado. Así que olvídate de mí, porque no me vas a sacar ni una misera peseta. ¿Dónde vas? Que no me dejes con la palabra en la boca. ¿Me vas a ayudar, te guste o no? Déjame, ¿sabes que no puedo defenderme? Tendrás que pedir el dinero a otro, querida. Desde que me echaron del cuerpo diplomático, las arcas están vacías. Puedes comprobarlo tú misma. Mi chaqueta está a la cartilla. ¿Sí? Pues entonces no se me ocurre otra manera de conseguirlo. Y te aseguro que no te va a gustar. Déjame. Déjame, suéltame. Pero eso que acaba de contar es completamente absurdo. Es una barbaridad. Yo no soy una asesina. Se sorprendería de lo que somos capaces de hacer en... en un mal día. Discúlpeme, pero si va a seguir faltándome al respeto, esta conversación se ha acabado. No corra tanto, por favor. Contésteme a... a una pregunta. ¿Por qué acogió a su marido en casa si su matrimonio estaba roto desde... hacía tiempo? Por misericordia. ¿Conoce esa palabra? ¿Y qué tal se lo tomó su amigo el párroco? Supongo que se refiere al padre Etura. Para usted, Gorka. ¿No? ¿Y qué tiene que ver él en todo esto? Mucho. Teniendo en cuenta que entre ustedes hay algo más que una... simple amistad. ¿Quién le ha dicho eso? Nadie. No... No me hizo falta. Me bastó con verlos ayer. La forma en que se cogieron de la mano me hizo darme cuenta que entre ustedes había algo más. Pues se equivoca porque entre nosotros no hay absolutamente nada. Lo hubo en el pasado, hace más de 20 años, antes de que él se ordenara sacerdote y de que yo conociera a Juan. Pues me va a permitir que me apunte todo esto que me está diciendo, por ir... por ir descartando. ¿O no? No me irá a decir que también sospecha de él. Me gusta tener todas las opciones abiertas. El crimen pasional, motivado por una relación del pasado, es una de ellas. Bueno, y de momento con esto tengo bastante. Ya no le molesto más. Muchas gracias por... por su tiempo. Buenas tardes. Pe...